El bendito mantillura produjo una florecita La conocí en una fiesta, la bañé de agua bendita En la población de Achagua fue la primera entrevista Me gustó, yo le gusté, salimos de Chaquetica Le besó, yo la besé y le entregué una reliquia Pa' librarla de un maldeojo de alguna otra mamita No voy a decir el nombre, ella es una trigueñita Con cuerpo de figurita y la boca chiquitica Cuando el amor es con ganas, la persona se encapricha Desde ese día en adelante, la mirada patentica Le escribió, me contestaba con palabras tan dulcitas Que se pueden comparar igual con la miel de Arica Recuerdo que un día domingo en la primera entrevista Fue que nos enamoramos, pero de par a parita Como me estaba esperando, parecía una princesita Con sus labios de cardón y su linda cinturita Con ese pelo extendido se me paseaba cerquita Yo viéndola me corrían las lágrimas a pelita El amor atacaduro, comprometida y debilita Y aun cuando el hombre no llora, las lágrimas se le filtran Ella me pasaba cerca caminando estrujaito Y yo de tanta pasión me ponía pelucaíto Portaba un pantalón gris y un suéter rayadito Por cierto, todavía cargó la foto en mi llaverito Trajo un brazo de bonabel, se pidi y me echó un poquito Entonces dejó un espejo y se hizo un buclecito Ella parecía una reina y yo que andaba pavito Y pasamos mediodía hablando más que un ministro Cuando yo le decía amor, ella me decía amorcito Entre sonrisa y sonrisa siempre me daba un besito Una cosa es que yo diga y otra es que hubiesen visto Y me salía la saliva como muchacho chiquito Yo le dije a usted si es linda, me dije a usted si es bonito Por eso es que en esta noche soñaba con Angelito Me dio un beso y un abrazo y me dejó mateito Que si me hubiese dado otro, miren que no resucito En vez de amor y cariño y ese lindo cuerpecito Cuando ella se me arrimaba, yo me ponía hipatico La hora se me despedí, ella quedó llorandito Y yo llevaba los ojos como blanco pobre frito Pasé la noche pensando, no pude echar un sueñito Y en el día no comí nada, pero ni un caramelito Y no comía ni bebía como que tenía un capricho Oye a Ángeles cantando en el cielo y bajistico No me reunía con nadie, me la pasaba solito Y sin comer ni beber, me fui poniendo flaquito Los amores se lograron porque yo cumplo lo dicho Ahora como duermo y veo y me siento bien gordito ¡Suscríbete al canal!